El tipo sacó un poquito de color Y el hombre aparenta ser disque rubio Cuando anda por las calles de New York Todo el barrio le grita, ¡y qué cobalo! Tiene el cabello un poquitito alborotado Y las narices del tamaño de las de un oso ¿Quién lo ve? La importancia que se da ¡Oh, pepana! Yo bien sé que tú estás medio sospechoso ¡Ay, qué venga más ordinaria! ¡Qué manera exagera! Y por eso yo pregunto ¡Pana, ¿y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? Dicen que la señora anda a disfrazar ¿Y tu abuela dónde está? En un closet está encerrado ¿Y tu abuela dónde está? De que haya el cuadro y la apariencia ¿Y tu abuela dónde está? Sal a la calle y di la verdad ¿Y tu abuela dónde está? Si en verano todo el pelo se te encrespa ¿Y tu abuela dónde está? Y tú lo explicas, disque la humedad ¿Y tu abuela dónde está? Llegó con la pinta y la santa maría ¿Y tu abuela dónde está? Porque de niña no tiene na' ¿Y tu abuela dónde está? Por la noventa y siete dando patas ¿Y tu abuela dónde está? En el barrio comiéndose una empana ¿Y tu abuela dónde está? ¿Por qué la escondes cuando hay visita? ¿Y tu abuela dónde está? Porque cuando habla se mortifica ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y tu abuela dónde está? Deja, deja a la doña que venga acá ¿Y tu abuela dónde está? Corta tu cuadro, camarada ¿Y tu abuela dónde está? Y los palillos y yo ganga ¿Y tu abuela dónde está? Esa viejita sí sabe mucho ¿Y tu abuela dónde está? Sácale la cara de ese cartucho ¿Y tu abuela dónde está? Si tiene la venga bien colorada ¿Y tu abuela dónde está? Y aunque la niegues, todo el mundo sabe ¿Y tu abuela dónde está? Que no es Mayflower, sino África ¿Y tu abuela dónde está? Aguita en tu cosa y sácala ya ¿Y tu abuela dónde está? Deja ya el cuadro y suelta la apariencia ¿Y tu abuela dónde está? Sale a la calle y di la verdad ¿Y tu abuela dónde está? Si por el barrio todo el mundo sabe ¿Y tu abuela dónde está? Y yo ganga, tiene ya la llave ¿Y tu abuela dónde está? No te descuadro con tu apariencia ¿Y tu abuela dónde está? Si todos saben tu procedencia ¿Y tu abuela dónde está? Allí tu abuela que dónde está ¿Y tu abuela dónde está? Suelta el cuadro y acamará ¿Y tu abuela dónde está? De cabena chata y pelo cuscú ¿Y tu abuela dónde está? Prima hermana de Guanacalambú ¿Y tu abuela dónde está? Con la de Claudio y no digan nada ¿Y tu abuela dónde está? Que no se intere la sociedad ¿Y tu abuela dónde está? Allá en Colón por la calle Cuatro ¿Y tu abuela dónde está? Comiendo dumpling de carne de gato ¿Y tu abuela dónde está? ¿Y cuántas peinillas han roto ya en su familia? Muchas Bueno, no se preocupe señora y señor Puse un rastrillo entonces y pagarte Si eso de racismo no está inés No le es complejo ¡Gracias!